Miércoles 21 de diciembre Primera lectura del libro del cantar de los cantares Aquí viene mi amado saltando por los montes, retosando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito que se detiene detrás de nuestra tapia, es pie por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así, levántate amada mía, hermosa mía y ve, mira que el invierno ya pasó, han terminado las lluvias y se han ido, las flores brotan ya sobre la tierra, ha llegado la estación de los cantos, el arrullo de las tórtolas se escucha en el campo y apuntan los frutos en heguera y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate amada mía, hermosa mía y ve, paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las rietas de las peñas escarpadas, déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Palabra de Dios Salmo responsorial Demos gracias a Dios, al son del arpa. Demos gracias a Dios, al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos, alabémoslo. Demos gracias a Dios, al son del arpa. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor, todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por su hijo. Demos gracias a Dios, al son del arpa. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios, al son del arpa. Evangelio Del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se encaminó a presuroso a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto a esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú porque has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor Miércoles 21 de diciembre Demos gracias a Dios, al son del arpa. En la Biblia se habla a menudo de bendición. La bendición es lo contrario de maldición. A María se le da el título de bendita entre las mujeres. Es decir, en ella la fertilidad se da en su plenitud, porque dará luz al mismísimo autor de la vida. Este nacimiento le hará semejante en grado máximo a Dios Padre, que desde la eternidad engendra al Hijo. La maternidad en sí es el milagro más grande de la naturaleza. La humanidad de la Virgen María es el reflejo del misterio mismo de Dios y de su vida íntima. La tradición cree que Juan el Bautista fue santificado en el seno de su madre por la visitación de la Virgen María, porque se le alude el principio general. El que es santificado, santifica a los que entran en contacto con él. Cuando los teólogos hablan de María, distinguen entre maternidad, física y moral. La física significa corporal, es el proceso fisiológico, que determina la llegada visible del Mesías al mundo. La maternidad moral es una realidad espiritual, que en primer lugar se da en la fe. La fe significa recibir el pensamiento divino, hacer lo propio. Los pensamientos divinos son fértiles, se convierten en fuente de inspiración. Nos damos cuenta de ellos comparándolos con sus contrarios. Los pensamientos malos e inútiles nos encadenan en la prisión de nuestra limitación e inutilidad. El pensamiento divino, por el contrario, nos pone en pie, nos da iniciativa y fuerza. A menudo nos cambia la vida. María aceptó con fe las palabras del ángel y se convirtió en madre de Dios.